Ahora, hay un asunto que hay que revisar también dentro del instructivo y es cómo poder determinar de una manera un poco más ágil la búsqueda del valor adjudicado de un bien o de un servicio. En el instructivo nos indica que primero tenemos que ir a la página del SOCE que es la página del Servicio Nacional de Contratación Pública y damos un clic en herramientas adicionales que están en la barra derecha media. Damos un clic en inteligencia de negocio de SACOP y nos remite inmediatamente a esta plataforma donde nos va a dar los últimos datos de valor adjudicado de bienes y servicios que nosotros podemos verificar para saber cómo determinar de manera correcta. Siendo este buscador una herramienta implementada para poder determinar el valor adjudicado de ciertos bienes y servicios yo he puesto en la búsqueda que está en esta barra zapatos y aquí me va dando descripción del CPC, de la compra, el año de adjudicación que automáticamente esta plataforma lo estabiliza en los últimos 24 meses como lo determina la resolución SERCOF 072. Estos son filtros que yo puedo ir utilizando para poder visualizar de mejor manera qué bien o qué servicio se apareja a lo que yo voy a contratar. De esa manera yo puedo ir haciendo una búsqueda más específica como ustedes pueden ver, el año de adjudicación, el valor sobre zapatos impermeables. Entonces lo que yo voy a contratar es eso y ya tengo un valor referencial de adjudicación y aquí tengo inclusive los nombres de los proveedores que fueron adjudicados y el nombre de la entidad que contrató estos bienes. Además voy a tener el RUC de la entidad y del proveedor y el código del proceso que este es el código que les va a permitir hacer la búsqueda como les habíamos proyectado en el primer video. Ahí está el código CPC y ahí tenemos toda la información referente a el tema de zapatos impermeables, por ejemplo. Este es un ejemplo referencial nada más. Entonces con eso nosotros vamos a poder visualizar de mejor manera como una fuente de búsqueda de procesos de adjudicación. Por ejemplo voy a poner computadores. Aquí también voy a tener aquí voy a tener en tema de computadoras todos los temas por descripción de CPC, descripción de la compra y nombre del proveedor. Probablemente yo voy a ver cuál es el que puedo poner, por ejemplo, en explorar más para ver cuál es el que se acopla al tipo de contratación que yo deseo hacer. Entonces doy clic en explorar más y aunque se demora un poquito el sistema ahí nos da todos los CPCs que se han contratado con sus valores de adjudicación. Yo puedo elegir varios, llevarme algunos para yo obtener un referencial y luego poder ir haciendo búsquedas individuales. Entonces con esto de aquí yo puedo hacer una selección de algunos CPCs que se han contratado y con los valores que ya se han adjudicado. Pongo listo y lo siguiente que sucede es que el portal, esta página del CERCOP me va a dar me va a dar un filtro de todos estos CPCs que yo he elegido y esta información yo la voy a poder descargar a través de este vínculo de aquí para que me dé datos en Excel respecto a los CPCs que yo más o menos ya acabo de seleccionar. que van a ser similares a los que voy a contratar en mi entidad. Entonces aquí me da opciones. Exportar el conjunto de datos completo filtrado por valores seleccionados en la lista de exploración actual. Estamos hablando de 14.000 filas. Voy a exportar los datos en visualización y leyenda. Vamos a dar clic en la primera y vamos a ver que está exportando toda esta información. Este es un texto de archivo específico de CERCOP. Entonces lo que inmediatamente me va a arrojar al haberme descargado en formato Excel es un archivo automatizado del CERCOP con los últimos valores de adjudicación del bien o servicio que yo elegí en el filtro y que me van a servir para terminar mi presupuesto referencial. Ahí podemos ver este cuadro que es un poco rústico pero que al final me sirve. Me da el año de adjudicación, el tipo de contratación, el estado de compra, el proveedor, el nombre de la entidad, el RUV de la entidad, el RUV de proveedor, el código del proceso y la descripción de la compra. En este caso 1.500 bolsas desechables de recolección de fluidos de 1.800 o de 18 centímetros cúbicos. No sé. Marca Efficient y 625 bolsas desechables de recolección de fluido marca Efficient GHC por un valor en un CPC determinado por un valor adjudicado de 1.212.928.75 cuyo presupuesto era 12.928.75. Entonces ese va a ser una guía para yo poder con este código de contratación revisar los TDR de esa otra entidad y poder determinar si el bien o servicio al que se estaba comprando el valor unitario era el más bajo del mercado. Entonces con este código CPC y este filtro que yo acabo de hacer yo ya tengo también el código de la contratación con el cual me voy a poder referir a la página del SOCE.